El pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío En la radio hay también un gallo, en la radio hay también un gallo Y el gallo con el cojo y la gallina con el pollito pío, el pollito pío El pollito pío, el pollito pío, el pollito pío En la radio hay un pavo, en la radio hay un pavo Y el gallo con el cojo y la gallina con el pollito pío